Música Ya tenemos el placer de compartir esta mañana con el Ministro de Turismo de la República Dominicana, Francisco Javier García. Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani. Ministro, bienvenido. Don Freddy. Mire, pues. Joana también, que está aquí. Nosotros. Que a lo amable está el evidente. Nosotros, Luisín y yo compartimos con Freddy, con Oscar y con Joana, lo que parte de las cosas que ocurrieron en Fitur, la versión número 38. Fitur está desde el año 1980 haciéndose y la República Dominicana ha estado participando muy activamente a Francisco Javier por el tiempo en la posición. Le ha tocado asistir en diferentes oportunidades. ¿Qué trajo de diferente el 18? ¿Qué cosas importantes ocurrieron para la República Dominicana a partir de esta versión de Fitur? Bueno, la verdad es que, aparte del frío, que estaba más intenso, golpeando a los que andábamos trabajando y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que, y yo incluso lo dije en una intervención que tuve en una de las actividades con los bancos, nunca había visto la participación de la República Dominicana en una feria como esta tan activa. Yo nunca había visto tantas personas, empresarios del sector turístico, empresarios que no son del sector turístico, pero que de alguna manera se están vinculando a negocios y actividades en el sector turístico participando en una feria. O sea, yo mismo me quedé impresionado. Tenía ya el dato de que muchos empresarios estaban viajando para Madrid y que le estaban solicitando a la oficina de turismo, le solicitaban al ministerio, que ellos querían que se les facilitaran las credenciales para asistir a la feria. Yo aprovecho para decir que cualquier persona que quiera ir a una feria donde la República Dominicana participa, lo único que tiene que hacer es solicitarnos la credencial y nosotros le entregamos esa credencial porque son acreditaciones que las conseguimos gratis, las entregamos también así. Sí, pero el entusiasmo que había ahí por parte de grupos de empresarios inversionistas que a veces hasta sin cita se presentaban en el stand, porque yo mismo llegué dos días antes con el objetivo de ver a algunas personas que no iba a tener tiempo de ver en la feria y esas personas se presentaban a expresarnos el deseo a presentarnos el proyecto. Lo segundo es la cantidad de proyectos, por eso yo decía que si me tocara totalizar la cantidad de proyectos que fueron conocidos ahí de empresarios españoles, franceses, americanos incluso que estaban ahí presentes, pasaban de 20 mil habitaciones, las que se discutieron ahí. Eso es aparte de proyectos de pedernales, los proyectos pedernales que solo un empresario, solo un empresario tiene un proyecto que ha sido ya depositado en el Ministerio de Turismo con más de 9 mil habitaciones hoteleras en el área de pedernales. ¿Y qué tan distante está esa inversión o qué tan cerca? Bueno, en realidad el caso de pedernales no lo está manejando el Ministerio, le está manejando una comisión dirigida por el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, pero esto es un asunto que puede haber una sorpresa en cualquier momento, en lo que tiene que ver con esa parte. Pero perdón, Francisco, esa parte de pedernales está fuera de la zona en conflicto, de la zona que está en justicia. Ese proyecto se levantaría en terrenos que no están sujetos a eso. Efectivamente, efectivamente. Y en dado caso la lista es con el mismo estado. Pero lo segundo, todos los turoperadores, las líneas aéreas que se presentaron, los representantes de viajes que estuvieron presentes en esa actividad, en todas las reuniones expresándonos la confianza que tienen en el destino llamado República Dominicana. Estaban alabando el plan de inversión pública que ha hecho el gobierno. La verdad es que el presidente Danilo Medina ha hecho un plan de inversión en el área del sector turístico, en infraestructura, como nunca se había hecho en cinco años, alabando además la seguridad en los polos turísticos y la seguridad que existe en las carreteras interurbanas de la República Dominicana. Este plan que se ha puesto a funcionar con la Policía Nacional, con el CESTUR y con el Ministerio de Obras Públicas, de seguridad interurbana, fíjense que esos temas han desaparecido de los periódicos. El problema de asalto o cualquier tipo de problema en las carreteras, esos son temas ya del pasado en el caso de la República Dominicana. Porque no solamente es la asistencia para problemas que puedan tener, es que como hay una presencia militar comunicada a todo lo largo del país, pues esto evidentemente provoca una acción preventiva contra la delincuencia o cualquier tipo de dificultad. Y después el ambiente que había entre los empresarios dominicanos que estuvieron en la feria. Yo creo que esta fue para nosotros una de las mejores participaciones de FITUR, las proyecciones, porque ahí también tuvimos reuniones con las compañías, las empresas que manejan la promoción a nivel de la publicidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, para nosotros tener una especie de, primero analizando el año 2017 y en segundo lugar proyectando las cosas del 2018. ¿Están contentas esas empresas? En una ocasión se dio a conocer la información de que había un atraso en los pagos con esas empresas que publicitan República Dominicana en el exterior. Están contentas y están al día. Y aparte de eso, como nosotros vamos a esta feria de FITUR, que es en Madrid y es empezando el año, siempre decimos que esto sirve para hacer un balance del año anterior. Y las proyecciones del año. Y las proyecciones de los que vienen. En lo que tiene que ver con España, el crecimiento del mercado español es de un 5%, pero nosotros como la feria, aunque sea en España, es en el marco de Europa, analizamos también cuál ha sido el desempeño de toda Europa. Y en el caso del mercado europeo, que es el mercado más largo de la República Dominicana, el crecimiento del 2017 fue 13.7, o sea, casi 14%. Un crecimiento envidiable que cualquier país quisiera tener, no de un destino largo, en este caso de un destino cerca, pero además que eso habla de la fortaleza que tiene la República Dominicana. Y otra cosa que es importante, y es ver la fidelidad de los agentes que están envueltos. En esta actividad hay que decir que nuestra primera actividad en la feria se la dedicamos a la memoria de don Pablo Piñero, un empresario español con grandes inversiones en la República Dominicana. Cuando nadie creía que Samaná podía ser un polo de desarrollo, don Pablo Piñero invirtió en Samaná. Cuando nadie pensaba que podía haber un polo de desarrollo en Río San Juan, don Pablo Piñero invirtió en Río San Juan. Y cuando nadie pensaba que esa área que está entre la Romana y San Pedro de Macorís, pero que pertenece a San Pedro de Macorís, el proyecto Nueva Romana, podía desarrollarse, don Pablo empezó a desarrollar y se está desarrollando un tremendo proyecto en esa área. De manera tal que nosotros nos sentimos bien, habiéndole dedicado la participación de la República Dominicana a don Pablo Piñero, un empresario español, ahí estaba su esposa Isabel García y sus tres hijas, que hoy están manejando las empresas de don Pablo, y que ya incluso vinieron a la República Dominicana para darnos el mensaje de que seguirán creyendo y aportando al desarrollo de la República Dominicana. Ministro, perdóname Freddy, estar en la feria en un universo tan grande como es el ferial de Madrid, y que este pedacito de nuestro territorio pequeño tenga un stand tan grande, tan llamativo, tan funcional, ahí se la comieron ustedes. Porque una cosa es tener un buen espacio, invertirle, ponerle muchas cosas. No, es lo funcional. Y cuando usted pasa por la feria y le dice, oh, pero el de la República Dominicana es mejor. ¿Eso qué motivó eso? O sea, yo quiero irme a ese detalle material, porque es que los chiquitos tenemos que sentirnos orgullosos y no podemos estar arrinconados. Entonces, ese elemento, mire, hasta los ingleses lo celebran. Estamos por encima de Panamá, de Ecuador, de Chile, de Cuba. Nuestro stand es por mucho mejor. ¿Eso marca qué? ¿Una diferencia? ¿Cómo se invirtió? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lo primero es que las cosas tienen que reflejar lo que son. Si nosotros somos los líderes del Caribe, en lo que tienen que ver con la cantidad de turistas que recibimos. Si nosotros somos el país del Caribe, de Centroamérica, que son siete países incluyendo Bélix y Panamá, y de Suramérica, que son 13 países, más 26 del Caribe que hacemos competencia. Si de esos 46 países nosotros somos el país que más divisas recibe de los 46 y en el número uno, pues tú tienes también que manifestarlo en esas actividades. Entonces, el movimiento que existe ahí no es el producto de que vayan muchos dominicanos, es el producto de la cantidad de negocios y de reuniones que se producen en ese evento. Y en segundo lugar, uno tiene que aparentar lo que es. Si usted es el líder y usted va con un stand pequeño, como que no es una correspondencia. Aparte de eso, algo que tiene que ver con la naturaleza del dominicano. Nosotros somos un pueblo alegre. Nosotros no somos un pueblo triste. Nosotros somos un pueblo alegre. Y en esa feria, cuando tú entras, tú puedes identificar dónde está ubicado el stand de la República Dominicana por la alegría que se siente en el stand. Los conjuntos típicos que están ahí, las exhibiciones. Nosotros somos prácticamente de los pocos países que siempre tienen presentes las artesanías dominicanas. Siempre tenemos un tabaquero produciendo cigarros hechos a mano. Siempre tenemos los grupos folclóricos. De manera tal que siempre hay café dominicano, ron dominicano, sancocho dominicano. Porque usted tiene que exhibir allí todo lo que es la República Dominicana. Porque además, ya nosotros, no solo es que tenemos las mejores playas, es que nosotros también tenemos la mejor oferta complementaria. Por ejemplo, ahora, la Asociación Internacional de Tour Operadores de Gol escogió nuevamente a la República Dominicana como el destino número uno de gol para el Caribe y Centroamérica. Pero ese es un premio repetitivo. Pero esas no son empresas. Esos son los tour operadores que trabajan con los grandes grupos alrededor de lo que tiene que ver con el gol. Y, obviamente, el país, hay que decir, que el país está exhibiendo unos números, que es lo que hace que cuando usted va a esas ferias, los inversionistas no van a ningún país sin examinar las estadísticas. Claro, claro. Los inversionistas les puede gustar un país. Porque nosotros no somos el único pueblo dulce. Hay otro pueblo dulce. Nosotros no somos el único país que tiene la playa que tenemos. Hay otro país que tiene la playa. No somos el único país que tiene la gastronomía que tenemos. Ni el sol. Y el sol tampoco. Entonces, los inversionistas chequean los números. ¿Qué es lo que dicen los números de la República Dominicana? Aparte del crecimiento, aparte de los ingresos por concepto de turismo. La estabilidad económica. Primero, la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. La estabilidad política. Aquí hay estabilidad política. Porque aquí hay una clase política responsable. Y fíjense que en el campo del turismo, aquí el sector político, el sector turístico lo tiene aparte. Porque sabe que ese es un sector que hay que protegerlo. Aparte de eso, la cantidad de habitaciones que se están corrigiendo. Por ejemplo, en el año 2017, en el año 2016, se construyeron 5.430 nuevas habitaciones. Se incorporaron. En el 16. En el 16. Hay que saber que en el año 1980, el país solo tenía 5.300 habitaciones. Solo en el 16 se incorporaron más que los que teníamos hasta 1980. Tú dices, ¿y cuántas se han incorporado en el año 2017? 8.315 habitaciones. O sea, que es subiendo. Entre habitaciones nuevas y hoteles que estaban cerrados, que han hecho inversiones millonarias. Yo conversaba con alguien en Puerto Plata y me decía que hoy la remodelación de un hotel cerrado, para ponerlo en condiciones de operar de manera competitiva, con la calidad que se está exhibiendo en el mercado, la inversión es superior a la que se hacía cuando el hotel se hacía inicialmente. Es cuando se hizo nuevo. Pero si ustedes quieren saber, ¿cómo terminó la jornada de trabajo en la zona norte del presidente el año pasado? Terminó yendo a Playa Dorada, a Puerto Plata, inaugurando, reinaugurando dos hoteles nuevos, que cuando usted entra, hoteles que estaban cerrados, la inversión que hay ahí, son hoteles de lujo. Pero además, dando un picazo para un proyecto nuevo. Siete torres de siete pisos cada uno. Y el presidente recibiendo en el ayuntamiento la distinción de hijo adoptivo de Puerto Plata. Pero, ¿cómo recibía ese reconocimiento? Recibía ese reconocimiento a unanimidad de la sala capitular. Lo que quiere decir que la fuerza que tiene el apoyo que el presidente le ha dado a Puerto Plata, yo diría el turismo en la República Dominicana completa, pero de manera Puerto Plata, es algo que no está en discusión, ni siquiera en el político. Y para el propósito de Puerto Plata, el éxito que ha tenido el puerto de crucero de Maimón, ¿no estimula a abrir nuevos puertos de crucero en el país? Bueno, ahora mismo, hay una publicación en los medios de comunicación, me imagino que no ha seguido porque se publicó un tiempo, con la idea de convertir el puerto de carga del puerto de plata, para hacerlo más activo. Una parte para carga y otra parte para crucero. ¿De dónde viene eso? De la intención de las grandes líneas de cruceros, de ellos participar llevando cruceristas a Puerto Plata. Entonces dice, ¿y cuántos cruceristas llevarían el primer año? El doble de los que están llevando Carnival en este momento. Con la diferencia de que ese puerto, convertido en puerto turístico, tiene la ventaja de que los cruceristas, cuando bajen del puerto, irían al centro histórico. Sí, quedan dentro de la ciudad. Porque quedan caminando, porque está conectado. Pero además, nosotros vamos a inaugurar ahora, dentro de dos o tres semanas, un parqueo de 350 vehículos en el centro histórico. Y aparte de eso, el centro histórico ha sido remozado completamente. Y ahora mismo se está trabajando en la carretera Navarrete-Puerto Plata. El que va a Puerto Plata y va por Navarrete, se da cuenta de lo ágil, acelerado que se está trabajando. Y la avenida, la carretera de circunvalación, la que se le llama la carretera turística, que sale por el área de Sosúa, está más avanzada todavía, porque tiene una cantidad ya de tramos, ha faltado, bien hecho, y se ha hecho de una manera tal que no exista dificultad, ni cuando llueva, ni con deslizamiento, ni ese tipo de cosas. Ministro, hay un tema, usted ha insistido mucho por lo que veo en esta conversación, en la cantidad de habitaciones. Y obviamente lo resalta como un detalle importante e inequívoco de cómo ha ido creciendo el turismo en los últimos años en la República Dominicana. Hay un tema con lo de las habitaciones. Lo de la autorización para torres de 20 o 22 niveles en Macao y en Punta Cana, ha generado muchos comentarios. Aparentemente hay un plan de ordenamiento que se ha violentado o se ha trastocado. Y quiero pedirle que nos explique eso, pero antes yo quiero hacerle referencia a un artículo que se publicó ayer. El tema lo trató Bernardo Vega en un artículo que escribió en el periódico Hoy de ayer. Y voy, bueno, aquí tenemos exactamente. Ese fragmento de ese artículo de Bernardo Vega, específicamente en la una parte que él refiere a que el presidente de la República aparentemente había sido el que habría instruido para los cambios que se están produciendo, dice Bernardo Vega, a pesar de todo lo anterior, hablando sobre República Dominicana, el turismo y el trato de Estados Unidos con República Dominicana, dice a pesar de todo lo anterior, el gobierno de Danilo Medina quiere que la familia Tron invierta en turismo, pero eso ha obligado al ministro de Turismo a modificar las normas que han sido responsables del gran éxito tanto en la zona este, donde llega el 65% de todos los turistas, como en Puerto Plata y Playa Grande. Le quiero preguntar, ¿la certeza de esa afirmación es un interés del presidente de la República? ¿Y el presidente de la República estaría interesado en favorecer a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos? ¿Y es cierto que se ha producido ese cambio en la regulación? Mira. Antes, permítame brindarle una taza de café Santo Domingo, para que usted responda con mayor tranquilidad. Usted lo que quiere no es que yo responda, es que responda fuerte. No. Pero yo, porque el café Santo Domingo tiene una cosa buena. Si usted está apagado, el café Santo Domingo lo enciende. Y si usted está encendido, el café Santo Domingo lo baja. Lo calma. De manera tal, pero yo voy a tener que buscarle el dinero a usted para que sea el modelo de comercial próximo que usa Santo Domingo. Yo quiero que él me lo vaya acumulando, porque yo sé que él sabe que esa deuda está ahí. Todos estos anuncios verídicos que yo he hecho, porque eso de que yo digo que el dominicano se levanta en la mañana, pero hasta que no se toma un café Santo Domingo no se siente un hombre completo. Exacto. En el caso de los hombres, porque las mujeres son completas aunque no tomen café, pero es los hombres que yo me refiero. Cuéntanos entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con este tema? Mira, en realidad, este es un tema que estuvo en los medios de comunicación hace poco. obviamente no puesto por el ministerio. Yo no he opinado sobre eso públicamente. Azonahoria opinó sobre eso y nosotros tuvimos una reunión de dos horas con Azonahoria. Después que sostuvimos esa reunión, se hicieron las aclaraciones correspondientes, no se ha vuelto a hablar sobre eso. y como han sido la norma de todo este tiempo con Azonahoria, hemos decidido que las cosas las vamos a discutir dialogando. Sostuve una reunión con los empresarios turísticos españoles, los presidentes de las cadenas hoteleras en España, le di las informaciones correspondientes y todo bien. Y acordamos lo mismo que cualquier cosa se discute dialogando. A mí, yo leí el artículo de Bernardo Vega y la verdad que me extrañó un poco, principalmente porque Bernardo es un intelectual de lo más preparado de la República Dominicana, un hombre que ha hecho un aporte a la bibliografía extraordinaria en la República Dominicana, un historiador. Y los historiadores, para ser historiadores hay que ser investigador. Y obviamente, Bernardo por lo regular escribe cuando investiga. Parece que alguien le ha dado una información y la información que le ha dado es una información errada. Entonces, dado el nivel de la persona que escribió ese artículo, en este caso Bernardo Vega, aunque yo no me iba a referir a eso, pero estoy en la obligación de hacer las aclaraciones correspondientes. Él dice ahí que el presidente Danilo Medina prácticamente nos obligó a nosotros con el objetivo de que Donald Trump viniera a invertir a la República Dominicana y que nos obligó a modificar las alturas, porque las alturas en la zona este, principalmente lo que se llama la primera línea que está frente al mar, son de cinco pisos. parecería que de repente nosotros tomamos la decisión de llevarlo de cinco a veintidós o a quince o a diez. Esto que está aquí, esto que está aquí, es el... Usted parece que sabía que le íbamos a preguntar sobre eso. Sí. No, no, yo vi, porque yo ando con esto siempre, yo ando con papeles siempre aunque no lo use. Esto que está aquí es lo que se llama el plan maestro del proyecto de Cascana. ¿De qué fecha es este plan maestro? 12 de octubre del año 2007. Quizás no se ve bien ahí. 12 de octubre del año 2007. Se está viendo. Cuando yo llegué al ministerio, 16 de agosto del año 2008. Este plan maestro que es una comunicación dirigida a Cascana ¿Quién la firma? Mire quién la firma. Está la firma. Mire quién firma esta comunicación. Licenciado Félix Jiménez, secretario de Estado de Turismo. Cuando eso era secretaría. Cuando eso era secretaría. En este plan del 2007, aquí aparecen en su plan ocho pisos. Aquí. En esta otra hoja aparece quince pisos. No sé si se está viendo ahí. Quince pisos y veinte pisos aquí. ¿Está bien? Para el este. Para Cascana. Las alturas de Cascana. Entonces, si esto fue aprobado por la secretaría, por el ministerio de turismo en el año 2007, hace diez años ya es falso que esta gestión haya modificado las alturas. Ahora, ¿qué hicimos nosotros en el año 2012? Porque desde que yo llegué a turismo, lo primero que yo hice fue estudiar los planes maestros de los grandes proyectos. Y el de Cascana es el proyecto más grande de la zona este porque tiene 132 millones de metros. Al mes de estar en la secretaría de turismo en el año 2008, ya yo sabía que Cascana tenía veinte pisos. Ahora, ¿qué hice en el año 2012? ¿Qué dije? Vamos a hacer a través del departamento de planificación y proyecto del ministerio un plan de ordenamiento territorial para toda la provincia de Altagracia. Punta Cana, Cascana, Bávaro y Macao. Eso fue el 26 de abril del año 2012 que está aquí. Ahora, este plan de ordenamiento territorial después que estaba hecho y la directora de planificación me lo lleva, ella me dice esto está consensuado ya con las asociaciones del este, con todo el mundo. Le digo, no, váyase al este y hágame una vista pública en el este. Invite a todos los sectores. Se fue allí, todos los sectores fueron, recibieron este plan de ordenamiento. Ministro, ya se consensuó todo el plan de ordenamiento. Digo, muy bien. Ahora, yo quiero que me haga una vista pública aquí en el ministerio. Se hizo la vista pública en el ministerio. Ahí están todos los videos y toda la fotografía. Por ahí pasó todo el mundo. Y opinó. Y opinó. Pero en ese plan de ordenamiento también se hizo lo mismo con lo de Barahona, con lo de Puerto Plata, con lo de Valle Ibe, con todos los lugares. Este plan de ordenamiento dice que a los cinco años el ministerio lo iba a revisar a través del departamento de planificación. si fue en el 12, ¿cuándo tocaba la revisión? En el 17. Lo revisamos en el 17. Ahora, en el caso de Cascana y Punta Cana, como eran proyectos tan grandes que tenían su propio plan maestro, se incluyeron en el plan. Y aquí aparecen en el plan. ¿Qué dice aquí? Déjenme ponerme lente porque dicen que leyendo la gente se ve mejor con lente. Dice, sección Punta Cana, los proyectos localizados dentro del complejo turístico Punta Cana, Resort and Club, serán normados mediante parámetros aprobados bajo no gestión de uso de suelo bajo oficio 0740 del 9 de mayo del 2011 que aprueba el master plan actualizado del proyecto político denominado Punta Cana Resort and Club. ¿Qué quiere decir? Que en el plan de ordenamiento del año 2012 lo que iba para Punta Cana era lo que Punta Cana tenía en su plan maestro. Pero aquí abajo sección B, Cascana, los proyectos localizados dentro del complejo turístico Cascana serán normados mediante parámetros aprobados bajo no gestión del uso de suelo al plan maestro del proyecto denominado Cascana bajo oficio número 31 25 del 12 de octubre del 2007 todo el que apoyó este plan maestro cuando le dicen lo que va en Cascana es lo que está en su plan maestro que es lo que primero tiene que decir y que es lo que dice el plan maestro el plan maestro dice que tiene aprobado 20 pisos entonces las alturas de los 20 pisos no solo fueron aprobadas no solo fueron aprobadas en el 2007 fueron ratificadas por todo el sector turístico del 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 este en el año 2012 como entendemos Cascana Ores haya incluso presentado inicialmente un recurso de oposición para la construcción yo discutí eso con Azona Ores y si decidimos el diálogo no me no voy a entrar en una discusión con Azona Ores ahora porque nosotros es con el diálogo con Azona Ores como esto es respondiéndole a al amigo Bernardo Vega primero no es cierto que el presidente Danilo Medina dio orden para que se modifiquen alturas porque esas alturas se modificaron cuando estaba el licenciado Félix Jiménez segundo el presidente en el 2007 no era Danilo Medina el presidente en el 2007 era Leónel Fernández tampoco creo que Leónel Fernández le diera una orden a Félix Jiménez porque Félix Jiménez es una persona que tiene una identidad propia y los funcionarios están para funcionar en este caso entonces y no pudo no pudo ser no hay el espacio para pensar en la posibilidad de que la familia Tron le planteara eso a Leónel Fernández esa Felucho y que para acomodarlo a ellos se estableciera lo de ese es el otro elemento que él dice que el presidente Danilo quiere que el presidente Tron haga negocios turísticos aquí pero es que Donald Tron antes de ser presidente ya tenía acuerdo en Cascana y él mismo lo dice en el artículo o sea él lo dice y se desmiente en el mismo artículo y es malo que Donald Tron venga a construir una torre aquí en República Dominicana Donald Tron es uno de los hombres en términos de desarrollo inmobiliario en el mundo más exitoso ojalá que aparezcan cinco Donald Tron con esa con ese historial de desarrollo pero ah bueno pero para eso él no está viniendo como presidente ni cosa parecida ahora no nos asuste ahora ahora ojalá que el presidente Obama venga a advertir a la República Dominicana que venga el presidente Bush que venga cualquier presidente a Clinton déjelo por ahí en Haití a Clinton déjelo en Haití si quiere también venir a la República Dominicana a los Clinton en Haití nosotros nosotros no podemos detener proyectos de nadie claro nosotros no estamos para eso o sea cuando un ministro llega a una posición no llega para hacerle la vida imposible a nadie pero además ni para ni para obstaculizar que nosotros planteamos si la autoridad no la tiene exclusivamente el ministerio si eso no hubiera sido así si esas alturas no se hubieran aprobado en el año 2007 la institución que tiene facultad para aumentar las alturas es el ministerio de turismo estaríamos dentro de la ley él cita ahí el caso de Puerto Plata en Puerto Plata se modificaron las alturas pero los puertoplateños están muy contentos porque después que se modificaron las alturas es que Puerto Plata ha vuelto a despegar que pasa en la zona este que es un tema que nos vamos a buscar a discutir con la zona ahora como lo hemos hecho siempre ¿cuántos kilómetros cuadrados es que tiene la República Dominicana? 48 mil kilómetros cuadrados nosotros no tenemos 10 millones de kilómetros cuadrados como lo tiene Brasil entonces nosotros somos un país pequeño lo que se ha desarrollado en la zona este salvo el caso de Casa de Campo son proyectos al lado de la playa lo que se llama la primera línea pero esa primera línea se está acabando nosotros volamos permanentemente con el presidente en esa zona esa primera línea se está acabando grandes proyectos porque a veces son proyectos que tienen medio kilómetro lineal de playa esa primera línea se está acabando la pregunta es ¿qué vamos a hacer con la tierra que está detrás cientos de millones cientos de millones lo otro que se dijo sobre ese proyecto es que ese proyecto estaba al lado de la playa no pues ese proyecto no está al lado de la playa para los que viven en la capital o han venido en la capital imagínense 27 de febrero esquina Núñez de Cáceres y cojan la distancia de ahí hasta el malecón obstaculiza una torre o una edificación alta la visual de ahí al malecón obviamente que no el otro proyecto que se habló es el de Macao cuando se hizo el plan de ordenamiento Punta Cana Cascana Bávaro y Macao revisamos los cinco años ¿qué encontramos en el caso de Macao? que todo se desarrolla pero en cinco años en Macao no se construyó una sola habitación una en cinco años en esa unidad anteriormente tampoco se había construido nada entonces ¿qué hicimos? aparece un inversionista por suerte que plantea un proyecto ahí no al lado de la playa a 500 metros de la playa ¿cuántos pisos? ¿cuántos niveles solicitó ese inversionista? 45 pisos ¿cuántos le dimos? lo mismo que le dimos a Cascana 22 pisos porque Cascana no pidió 22 Cascana pidió 30 y le dimos 22 aquellos pidieron 45 y le dimos 22 lo que quería decir que estamos en el mar de los inconformes porque a nadie se le dio lo que estaba pidiendo ahora ¿qué es lo que hay que hacer como en este tipo de casos? porque esto no debió ni siquiera haber llegado a la opinión pública esto debió haberse discutido como se han discutido antes no es que no hayamos tenido diferencia con azonadores hemos tenido la diferencia pero la hemos resuelto discutiendo siempre yo creo que azonadores estén en esa línea los empresarios del sector turístico al presidente Danilo Medina lo único que hacen es hacerle reconocimiento no es cierto que haya que haya una actitud y cosas parecidas la asociación del este le hizo un reconocimiento pero perdone ha surgido el comentario ha dado la impresión de que los inversionistas en el turismo en la República Dominicana no quieren que construyan más habitaciones entonces parecería que hay un enfrentamiento entre la política del Estado que es de fomentar de facilitar para que se construyan más habitaciones para que aumente el turismo y el cuidado de los intereses que hay entre los que ya han invertido mira yo tengo unos cuadros que por lo regular lo uso en las conferencias donde demuestro que mientras más crece el número de habitación más crece la ocupación promedio en la República Dominicana la ocupación promedio hoy es superior a hace 10 años y la ocupación hace 10 años era más alta que la ocupación promedio de hace 20 años y lo que hemos ido es creciendo en la cantidad de habitaciones ahora tú dices ¿por qué se hacen más habitaciones y la ocupación hotelera sube? por la calidad de las habitaciones que se van haciendo porque la calidad de las habitaciones que se van haciendo son cada vez mejor en la región este yo lo he dicho incluso en los discursos ya ni siquiera se están haciendo habitaciones ya lo que se están haciendo son proyectos de suite este proyecto de Macao que hay planteado solo suite tiene 250 suites presidenciales el que ha ido a Hasbro por ejemplo porque son parte de los dueños de Hasbro que están en ese proyecto y ha visto el lobby de Hasbro el lobby el lobby de Hasbro permite atender 800 turistas al mismo tiempo bueno pues el lobby de este hotel que está planteado ahí tiene el doble del lobby de Hasbro ahora cuál es la ventaja de este tipo de proyectos que los proyectos normales que se aprueban hoy el inversionista puede construir en el 30% del terreno en estos proyectos de altura el inversionista puede construir en el 5% del terreno lo que quiere decir que aquí también se está defendiendo el medio ambiente antes de que cambiemos el tema porque usted no se nos puede ir sin hablarnos algo de la política y de su partido la política está muy complicada sobre ese tema Francisco no hay posibilidad de que el presidente de la república quiera que esto se varíe o hay la seguridad de que el presidente va a mantener eso que se ha acordado para el desarrollo de la zona esta mira el presidente de la república lo que quiere que el país se desarrolle no si es con esta altura o es con la otra porque que es lo que un presidente deja en su paso por la presidencia es una huella de las cosas que se hacen no de las cosas que no se hacen yo no puedo llegar al ministerio del turismo para decir en mi gestión se dejaron de construir tantas habitaciones no en nuestra gestión se construyeron tanto y el ministro que venga se construyeron más pero lo grande es que todo lo que el sector turístico le ha pedido al presidente de la república todo el presidente lo ha complacido de manera tal que estos son temas que lo estamos tocando aquí por la importancia de la persona que escribe el artículo un historiador de muchos renombres que nosotros le tenemos mucho respeto pero que obviamente obviamente él no sabía creo yo que estaba utilizando información falsa ministro la reunión del comité político para cuando yo calculo estamos terminando estamos final de enero yo calculo que nosotros empezando febrero nos estaremos reuniendo yo creo que sí que es importante que el comité político se reúna porque en las reuniones del comité político los temas se tratan a profundidad y se tratan de manera institucional Vladimir Guerrero Vladimir bueno hoy todos los dominicanos estamos atentos a eso yo creo que los dominicanos hagamos un pequeño aparte del juego de pelota hoy digo de todos pero principalmente los aguiluchos y los liceistas y pongámosle atención a esto Vladimir lleva un puntaje que dice que él debe salir recibir una llamada hoy para decirle que él ha sido escogido al salón de la fama de aquí de aquí turismo le tiene algo especial de aquí yo salgo a una reunión con el ministro de deporte porque nosotros no tenemos nada preparado pero si podemos planificarlo si sale electo como debe salir electo Vladimir mañana el ministerio de turismo el ministerio de deporte le anunciarán al país que vamos a hacer y desde ahora le pedimos al pueblo que apoye en el recibimiento de ser escogido a Vladimir 10 segundos nos queda cuando va a anunciar su aspiración a la candidatura presidencial por el PLD ya los 10 segundos se fueron Dani gracias Francisco Javier García ministro de turismo gracias por acompañarnos hasta esta hora mañana estamos de regreso a partir de las 5 de la madrugada de la madrugada a la madrugada a la madrugada